¡Mafred! ¡Mafred! ¿Hay alguien? No hay nadie por aquí. Quizá en la trastienda. Debo de estar loco al dejar que me acompañe. Solo intenta ayudar, pero entorpece mi camino. Hablaré con ella más tarde. Hola, Manfred. ¿Quién es? Scott. Scott Selby. ¿Te acuerdas de mí? ¿Scott? ¡Scott! ¡Sí, claro! ¡Qué alegría verte! ¿Cuánto tiempo ha pasado? Unos diez años, creo. A mi edad, el tiempo ya no significa nada. Reparo relojes, pero procuro olvidarme del tiempo. ¿Tú qué tal? ¿Sigues con la policía? No. No, Dimity. Ahora soy investigador privado. Esta es Loren. Es una amiga. Hola. Hola, señorita. Bueno, esto hay que celebrarlo. Esperad aquí. Creo que... Hay una botella de whisky escocés por aquí. Es agradable volver a ver a Manfred. Como en los viejos... Las cosas no han cambiado por aquí. El asunto y los relojes marcan las horas. Diles que vuelvan a llamar esta tarde. Claro, no hay problema. ¿Hola? Sí, es la tienda de Manfred. Pero ahora está ocupado. ¿Puede volver a llamar esta tarde? Gracias. Bueno. Por los viejos amigos. Quiero que le eches un vistazo a un sobre. He pensado que podrías averiguar la máquina con la que escribieron la dirección. Echemos un vistazo. ¿Me pasas la lupa que está detrás del mostrador, por favor? Claro, ahora la cojo. Mis ojos empiezan a fallarme ya. Gracias. Ahora veamos... Lo que nos dice este sobre. Un Royale 5. La forma de las T's y las F's son típicas de ese modelo. Fabricada entre 1907 y 1924. Sí, no hay duda. Es una Royale 5. Es una Royale 5. ¿Guardas un registro de tus clientes? ¿Guardas un registro de tus clientes? Oh, claro. Bueno, al menos de los que pagan. ¿Podría echar un vistazo a esa lista? Por supuesto. Mis libros de cuentas están en el despacho. Si no tienes prisa, tengo una lista de todos los clientes que han comprado una Royale 5 o que la han reparado. Sí, eso nos ayudaría mucho. Encantado de ayudar. Dame dos minutos y volveré enseguida con la lista. ¿Es que el asesino ha estado aquí? Si tiene una máquina de escribir de 1920, tal vez necesitó los servicios de Manfred. Lo sabremos cuando tengamos la lista. En nombre del asesino, tiene que estar entre los papeles de Manfred. Loren cree que está a punto de encontrar al asesino. Me temo que se va a llevar una decepción. Hace rato que Manfred se fue al despacho. Debería echar un vistazo. Hace rato que Manfred se fue al despacho. Debería echar un vistazo. ¿Hola? Manfred. Hola. Hemos localizado su llamada, señor. En unos minutos llegará un coche de policía. Necesito saber quién es usted, señor. ¿Señor? ¿Hola? Oh, Dios mío. Está muerto. Oh, Dios. Pobre hombre. No se merecía esto. Scott. Oh, Dios mío. ¿Qué estás haciendo? Estoy llamando a la policía. El asesino ya ha llamado a la policía. Pretende que seamos sus chivos expiatorios. Hay que salir de aquí. ¿Qué quieres decir? No tenemos nada que ver con esta muerte. Solo estábamos aquí cuando ocurrió. Se nos acaba el tiempo para encontrar a Sound Mars. Lo último que necesitamos es pasar 24 horas en una comisaría. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? Vigila la puerta. Voy a limpiar nuestras huellas de todo lo que hemos tocado. Hagámoslo rápido. La policía llegará enseguida. ¿Qué estás haciendo, Loren? Si entra alguien, nos meteremos en un lío. Los libros de cuentas de Manfred. Estaría buscando dueños de royales cuando lo mataron. Olvídalo. Tenemos que salir de aquí. Rápido. No olvides limpiar también las huellas de la vida. No quiero verme en un clátero. Rápido. Tengo que encontrar todo lo que hayamos tocado, Loren o yo. Ya tendremos. ¿Dónde hemos podido dejar de ellas? Tengo que acordarme. Rápido. ¿Los vasos? ¿El teléfono? ¿Dónde vas? Rápido. 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 Scott, ¿vas a tardar mucho? La policía llegará en cualquier momento. Casi he terminado. Casi he terminado. Rápido. 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 La policía llegará en cualquier momento. Rápido. 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 Gracias por ver el video.